Allá está Yamilé con el sorteo de hoy, la mochila encantada. Es tiempo de ella. Hola Yamilé, ¿cómo estás? Vamos allá, Yami. Muy buenos días, soy Fabián Grisel y a todo el equipo y a todos nuestros clientes, ¿cómo están? Feliz y bendecido lunes para todos ustedes. Fabián, Grisel, desen una vuelta por el encanto y miren qué lindo, cuánta mercancía nueva tenemos. Todas a su disposición. Vengan y no se lo pierdan. Siempre trabajamos con los mejores precios para todos ustedes. Ahora sí, vamos a lo que vinimos directamente. Vamos a continuar con nuestro sorteo de mochila encantada. Recordándole a todos nuestros clientes que cada boleto se da por la compra de los útiles por cada 500 pesos. Vamos a proceder inmediatamente con los ganadores de 3,000. Manos limpias. Va uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Y los ganadores son Santa Cruz, Mari Rosado, Yesenia Jiménez, Juan Martínez y Paulelka García. Estos son los cinco ganadores de 3,000 pesos. Vamos a proceder inmediatamente con los dos de 5,000. Manos limpias nuevamente. Va uno. Y van dos. Y los ganadores son María Baez y Virginia Espaillat. Creo que es que dice. Estos dos son los dos ganadores de 3,000. Vamos a proceder ahora con nuestro ganador de la tableta o ganadora. Y nuestro ganador es Brian Luna. Estos son todos nuestros ganadores por el día de hoy. Me despido de ustedes. Volvemos el próximo lunes. Dice esa.